La tecnología me come Necesitas algo refrescante de tomar O algo para ti, si lo quieres, ven a mí Tienes que probarla, esto es loco lada Te puede aliviar y curar con esta poción de la hermana corazón Toma todo o nada, esto es loco lada Que lisa, que enganchate, que no hay nada igual Deliciosa, cerca de la croncosa No lo puedo hacer, ¿quién te pasa? Toma la y sabrás Muy bien, hola, ¿cómo están? No lo puedo hacer bien, rellumio Tengo algo para ti, si lo quieres, ven a mí Tienes que probarla, esto es loco lada Te puede aliviar y curar con esta poción de la hermana corazón Toma todo o nada, esto es loco lada Porque lisa, que engancha